En este vídeo vamos a ver cómo multiplicamos cualquier número por 10, por 100, por 1000. Ya lo hemos visto cuando hemos estudiado las tablas extendidas, pero ahora también lo vamos a ver cuando multiplicamos por números decimales. Entonces, bueno, yo voy a empezar primero por lo más sencillo y lo más evidente, porque quiero que tengáis una idea clara. Es decir, cuando yo multiplico por 10, lo que estoy haciendo es el número, el número por el que multiplico lo estoy haciendo 10 veces más grande. Entonces, si yo multiplico 5 por 10, lo que estoy haciendo es 10 veces más grande el 5, ¿vale? 10 veces más grande el 5 es 50, ¿de acuerdo? Si yo multiplico era 0,5 por 10, lo que voy a hacer 10 veces más grande es 0,5, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar que multiplico igualmente 5 por 10, pero en lugar de 5 unidades ahora son 5 décimas. Por lo tanto, lo que estoy haciendo 10 veces más grande ahora son 5 décimas. Por lo tanto, el resultado, si antes eran 50 unidades, ahora van a ser 50 décimas, ¿vale? Pero yo no puedo poner un resultado en décimas, siempre lo ponemos en unidades. Y 50 décimas, 50 décimas son 5 unidades. Lo que pasa es que al abrirlas los transformo en 50 décimas, pero realmente son 5 unidades, ¿vale? Pues vamos a dejar las 5 unidades. ¿Qué pasa cuando multiplico en lugar de décimas centésimas por 10? Pues que ahora voy a hacer 10 veces más grande las centésimas, ¿vale? Si yo multiplico 5 centésimas por 10, lo que voy a obtener son 50 centésimas, ¿vale? 50 centésimas, ¿qué son? Esto, 50 centésimas es esto, ¿de acuerdo? Es decir, 5 décimas, que si yo las abro son 50 centésimas, ¿vale? Pues lo escribo, lo que he hecho es, escribirlo ahora, y es 50 centésimas que es 0,50. Porque 50 centésimas lo escribimos así, 0,50 o 0,5, que es lo mismo, 0,5 décimas que 50 centésimas. Lo puedo dejar de las dos maneras. ¿Y qué pasa si multiplico 5 milésimas por 10? ¿Vale? Pues que el resultado que voy a obtener ahora son 50 milésimas, porque son milésimas. 50 milésimas es esto. 5 centésimas, que si yo las abro son 50 milésimas. ¿Cómo escribo 50 milésimas? 0,050 o 0,05. 5 centésimas, ¿vale? Bueno, vemos como el patrón que llamamos nosotros, cuando multiplico por 10, 5 por 10, 50. Cuando multiplico 0,5, una cifra decimal por 10, 5. 0,05 por 10, 0,50. 0,005, es decir, 5 milésimas por 10, 0,05. ¿Vale? ¿Qué pasa si multiplico directamente por 100? Multiplicar por 100 es lo mismo que multiplicar dos veces por 10, porque 10 por 10 es 100. Entonces, si multiplico 0,005, es decir, 5 milésimas por 10, primero, son 5 centésimas, y si luego multiplico 5 centésimas por 10, son 0,5. Es decir, el resultado sería 0,5. Pero bueno, vamos a ver, lo voy a hacer directamente, si yo multiplico 5 milésimas por 100, lo que voy a tener son 500 milésimas. 500 milésimas, 500 milésimas es esto, es decir, 0,500 milésimas, que es lo mismo que 0,50 centésimas y lo mismo que 0,5 décimas. ¿Vale? ¿Y qué pasa si multiplico directamente por 1,000? Pues que van a ser 5,000 milésimas. 5,000 milésimas. 5,000 milésimas es esto. 5,000 milésimas, pues 5,000 milésimas, pues 5,000 milésimas, pues 5,000 milésimas, pues 5,000 milésimas, ¿vale? Bueno, seguimos con más ejemplos. Ahora tengo dos cifras decimales, 0,56 por 10. Vamos a ver cómo lo hacemos cuando tengo dos cifras decimales. Lo que voy a hacer es aumentar por 10 cada uno de los órdenes. 5 décimas, si yo lo multiplico por 10, son 50 décimas. 50 décimas, que hemos dicho que son 5 unidades. Por tanto, por un lado voy a tener 5 unidades y ahora 6 centésimas, que si yo lo multiplico por 10 van a ser 60 centésimas, 60 centésimas, que serían 0,60. Pues a 5 le sumo 0,60, 5,60, perdón, o 5,6. ¿Vale? Ahora multiplico por 100, pues si multiplico por 100, 5 décimas por 100 van a ser 500 décimas. 500 décimas es esto, es decir, 50 unidades. Por un lado voy a tener 50 unidades, he hecho 10 veces más grande las 5 décimas, son 50 unidades. 100 veces más grande las décimas, que son 50 unidades. Y ahora voy a hacer 100 veces más grande las centésimas, es decir, 6 centésimas por 100 serían 600 centésimas. 600 centésimas es esto, es decir, 6 unidades, que se la sumaría a estar 50, por tanto tengo 56. Fijaros en el patrón, cuando he multiplicado por 10, 0,56 es 5,6. Cuando he multiplicado por 100, 0,56 es 56. Si ahora multiplico por 1000, si seguimos el patrón, ¿cuál será el resultado? Lo vamos a razonar primero. Vale, tengo por un lado 5 décimas que multiplico por 1000, pues van a ser 5.000 décimas. 5.000 décimas es esto, vale, 5.000 décimas es esto, es decir, 5 centenas o 500 unidades. Pues por un lado tengo 500 unidades. Y ahora 6 centésimas por 100 son 600 centésimas. 600 centésimas, como sabemos que una unidad son 100 centésimas, pues 6 unidades son 600 centésimas. Es decir, son... 600 centésimas. Ahora, voy a multiplicar las 6 centésimas por 1000. Si yo lo multiplico por 1000, 6 centésimas por 1000 son 6.000 centésimas. 6.000 centésimas es esto. 6.000 centésimas son 60 unidades, que si la sumo hasta 500 son 560. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta serie, entre este patrón y este de aquí? ¿Vale? Pues que aquí en la parte decimal tenía 0 y ahora... Perdón, en la parte entera tenía 0 y ahora en la parte decimal tengo 8. ¿Vale? Pues vamos a ver qué pasaría. Si yo multiplico por 10, todo se hace 10 veces más grande. 8 unidades por 10 es de 80. Pues van a ser 80 unidades. 5 décimas por 10 van a ser 50 décimas, que ya hemos visto que son 5 unidades. Ya voy a ir un poco más rápido. ¿Vale? 5 unidades. Y 6 centésimas, si yo las hago 10 veces más grande, van a ser 60 centésimas, que son 60 centésimas. O 6 décimas, que me da lo mismo. 85,60, 85,6. ¿Vale? Ahora voy a multiplicar por 100. ¿Vale? Pues 8 unidades. Si yo lo hago 100 veces más grande, van a ser 800. ¿Vale? 5 décimas, si yo lo multiplico por 100, van a ser 500 décimas. 500 décimas, 500 décimas, que lo pongo aquí para que lo veamos más claro, son 50 unidades. 800 más 50 unidades, ya tengo 850. ¿Vale? Y por último, 6 centésimas. Si yo lo multiplico por 100, van a ser 600 centésimas. 600 centésimas, que son 6 unidades, más 850, 856. ¿Siguiendo el patrón? Pues ahora, vamos a ver qué sucedería. 8 unidades por 1000, 8000. 5 décimas por 1000, pues 5 décimas por 1000 son 5000 décimas. 5000 décimas, que son 5000 décimas, que son 500 unidades. A 8000 le sumo 500, pues 8500 ya tengo. ¿Vale? Y por último, 6 centésimas por 1000, que serían 6000 centésimas. 6000 centésimas, que sería esto, 6000 centésimas. ¿Cuántas unidades son? Bueno, 6000 centésimas son 6 decenas, que son 60 unidades. Pues 8500 más 60. 8500, 60. ¿Vale? Esta sería la forma de multiplicar por 10, por 100, por 1000 números decimales. ¿Cuál es la forma de multiplicar por 10, por 100, 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 por 100